Sobre la intención de voto entre los decididos a sufragar, Fabricio Alvarado lidera con el 20%, le siguen Rolando Araya con el 18.72% y José María Figueres con el 17.87%. En cuarto lugar aparece el Inet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana con el 13.83%, José María Villalta del Frente Amplio registra un 8.8%, Rodolfo Hernández del Republicano Social Cristiano tiene el 6.17%. Lo que evidencia que se puede repetir un fenómeno similar al acaecido en 2018, cuando los dos que pasaron a la segunda ronda juntos no llegaron ni al 46% de los votos válidamente emitidos, es decir, fueron las dos primeras minorías. En cuanto al porcentaje de los simpatizantes por partido político, Liberación Nacional posee un porcentaje alto de referencia con el 16.5%, seguido por el Partido Unidad Social Cristiana con el 6.48% y Nueva República en tercer lugar con el 3.64%. La encuesta se aplicó entre el 31 de julio y el 2 de agosto a 1.600 personas.